Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Evidentemente, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en relación a Acción Democrática es desconocida tanto por Genro Ramo Jalú como por Isabel Carmona de Serra, que es la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, que yo no sé si ustedes han visto a esa señora, a la señora Isabel Carmona de Serra. Esa señora tiene muchos años, muchos, 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 muchos más que Jalú. Es un cascarón vacío que vive del cuento y la melodía de la Cuarta República y las supuestas glorias inmancesibles, como dice el himno de colombiano de Acción Democrática. Ni Ramos Jalú es Rómulo Betancur, aunque trate de imitarlo, ni Bernabé Gutiérrez es Carlos Andrés Pérez, aunque hable igualito, porque también trata de imitarlo. Ahora, yo les voy a leer a ustedes la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en relación a Acción Democrática para que tengan ustedes una idea más clara de lo que estamos hablando. La sentencia nombra una junta directiva DOC para llevar adelante el proceso de reestructuración de la organización Acción Democrática. Y coloca entonces a Bernabé Gutiérrez en la cabeza de Acción Democrática contra Henry Ramos Jalú. Pero esto no se queda aquí, esto no se queda aquí. Resulta que antes de comenzar el programa hubo una nueva sentencia. Esta vez del Tribunal Supremo de Justicia, ya no en relación a Acción Democrática, sino en relación a, primero, justicia. Primero, justicia. Se está reestructurando la organización y se coloca como presidente a José Dionisio Brito como coordinador nacional. Es decir, fuera Julio Borges, allá en Colombia, José Dionisio Brito, que fue el que le dio el golpe de Estado, que propició esa llamada rebelión de las regiones. Dicha junta directiva de Primero de Justicia podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolo, emblema, colores y cualquier otro concepto propio de la señalada organización con fines políticos. La sentencia suspende de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, tal cual como con Acción Democrática. Suspensión, entre otros, efectuados por los miembros de la Junta Directiva del Movimiento Primero de Justicia contra sus militantes y específicamente los que recaen sobre los ciudadanos accionantes. Es decir, accionantes. No se puede expulsar ni excluir. La Sala Constitucional admite la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos José Dionisio Brito y Conrado Pérez Linares el pasado 17 de enero de 2020. Recuerden ustedes, poco tiempo después que se le dio el golpe de Estado a Guaidó en la misma Asamblea Nacional. Evidentemente hay reacciones. Comenzamos con la de Capriles, que no es molusco ni es marisco, que no sabemos muy bien si está peleado con Julio Borges o lo apoya, que da un paso para atrás y un paso para adelante, como la canción del gran filósofo Ricky Martin. Reacción de Capriles Radovsky, Tribunal Supremo de Justicia decide entregar el Primero de Justicia a una basurilla de corruptos, que se pone de lado como era de esperarse de Julio Borges, etc. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia